Hace unos meses presentábamos este proyecto que consideramos muy importante, que es, bajo el nombre de Pencil, que es Programa Mujer y Empleo Castilla y León, que es un novedoso programa basado en la innovación social que presentábamos en el mes de junio y que, sin ninguna duda, es un magnífico ejemplo de colaboración público-privada. Y también un compromiso de la Junta de Castilla y León con aquellas mujeres que peor lo están pasando, aquellas mujeres en riesgo de exclusión social o en situación de especial vulnerabilidad. Saben que la Junta de Castilla y León, en colaboración con un importante número de entidades, pusimos en marcha la red de protección a las personas y a las familias en el año 2013, que, sin duda, la red de protección a las personas y a las familias se vuelca en atender esas necesidades de subsistencia de las personas y familias que peor lo están pasando. Pero para atender esas necesidades básicas. Considerábamos muy importante que había que dar un paso en materia de inserción laboral para las personas que están en la red de protección. En momentos en los que la economía crece, se genera empleo, considerábamos que era fundamental desde la Consejería y desde la Junta de Castilla y León apostar por aquellos que peor lo están pasando, sobre todo en momentos de crecimiento económico y de generación de empleo. Y por eso, en el año 2016, presentamos y aprobamos un plan de inserción sociolaboral para las personas más vulnerables, precisamente para aquellas personas que peor lo han pasado con la crisis y lo siguen pasando y que están integradas en la red de protección a las personas. Entonces, en ese momento, con ese plan, está dotado con una importante cantidad de dinero, a 369 millones de euros. La concreción de ese plan se desarrolla a través de diferentes programas y uno de ellos es el que hoy presentamos, que es el programa Empleo y Mujer Pencil Castilla y León. Su objetivo fundamental de este programa es que las mujeres participantes abandonen la exclusión, que puedan conseguir su reinserción social, estimulando su autonomía personal y el manejo también de las estrategias actuales para encontrar un empleo, para la retención también del empleo, para la permanencia en el mercado laboral. Este programa se divide en tres partes que consideramos fundamentales. Una de ellas, quizá la más importante, es que se desarrolla haciendo una atención y un seguimiento personalizado a las mujeres para desarrollar todo su potencial, facilitando la capacitación, la mejora de la empleabilidad, el acompañamiento en la búsqueda de empleo de las mujeres vulnerables. Para ello, los profesionales encargados del proyecto analizan la empleabilidad de las mujeres, de las participantes, realizan sesiones de orientación laboral destinadas a impulsar sus habilidades sociales y estrategias de obtención de empleo y, además, también se ha desarrollado una función de coaching laboral durante todo el proyecto para conservar durante todo el tiempo la implicación de las participantes y, al mismo tiempo, también se activan otros procesos en los que a los participantes se les asignan mentores para que tengan también apoyos en el mundo laboral. En definitiva, un proyecto que lo que pretende, sobre todo, aparte de la inserción laboral, que es muy importante, es que las mujeres tengan independencia, autonomía, integración social, autoestima, consideración de los otros, proyección personal, satisfacción y autorealización. En segundo lugar, y un instrumento en el que se sustenta el propio programa, además de la atención y seguimiento personalizado a cada participante, es que se ha constituido una red empresarial de apoyo a mujeres en situación de exclusión social mediante acuerdos de participación con empresas. Esta red ya la constituyen 37 empresas de la comunidad, a las cuales queremos agradecer, sobre todo, su apoyo a esta iniciativa. Esta red está compuesta por empresas, sobre todo, que hoy ha sido importante, relacionadas con los perfiles profesionales de las personas que participaban, para adaptar oferta con demanda. Y, finalmente, otro de los ejes fundamentales del programa es la intermediación laboral con las empresas colaboradoras para acelerar la inserción de las mujeres participantes en el proyecto. Datos del programa del 2016. Han participado 130 mujeres en situación de especial vulnerabilidad y riesgo de exclusión social, residentes en Castilla y León. Son usuarias de los servicios sociales de la Junta de Castilla y León, ya sea como víctimas de violencia de género, como destinatarias de los programas que las entidades del tercer sector realizan con mujeres en situación de especial vulnerabilidad, financiados por la Junta de Castilla y León, o perfectoras de la renta garantizada de ciudadanía. En cuanto al perfil de estas 130 participantes, el 27% son mujeres extranjeras, el 34% mujeres víctimas de violencia de género, el 33% perceptoras de la renta garantizada de ciudadanía, el 80% de las mujeres poseen formación o estudios básicos, el 75% de las mujeres tienen cargas familiares y el 68% de las mujeres participantes tienen entre 35 y 54 años de edad. Los resultados del programa han sido razonablemente positivos. De las 130 mujeres participantes, 38 de ellas, es decir, el 30%, han conseguido un contrato de trabajo y con ello su inserción laboral. Además, de estas 38 mujeres que han conseguido un contrato de trabajo, 22 de ellas eran víctimas de violencia de género, es decir, el 56% del total de mujeres que han conseguido un empleo a través de este programa eran víctimas de violencia de género. Por lo tanto, es un paso definitivo para dotarlas especialmente de autonomía. Se ha desarrollado en toda Castilla y León, ha habido contrataciones en todas las provincias, participación de mujeres de todas las provincias de Castilla y León y contrataciones también en todas las provincias de Castilla y León. Por sectores económicos en los que se han producido las contrataciones, el 90% de los contratos pertenecen al sector servicios, siendo los más numerosos por orden decreciente hostelería, limpieza, servicios de limpieza y la ayuda domiciliaria. Y ahora bien, una vez hechos estos datos y este pequeño balance, queríamos incidir en las novedades para el año 2017. Hemos visto que es un programa que ha obtenido unos resultados razonablemente positivos, como comentábamos, y por eso consideramos que era muy importante poder llegar a más mujeres en este año 2017, poder incorporar y reforzar la red de empresas que se han adherido y, sin duda, también todo ello haciendo una mayor aportación presupuestaria por parte de la consejería, llegando a los 160.000 euros. Con ello, pretendemos llegar a 100 mujeres más, es decir, de 130 a 230 mujeres para el año 2017. Esto supone un incremento del 77% en el número de mujeres que van a participar en este año. El programa lo vamos a dividir en dos proyectos, en esta ocasión, uno para víctimas de violencia de género y otro para mujeres vulnerables en general. Por lo tanto, lo vamos a organizar en dos fases o en dos rondas. La primera de ellas, que comenzará en marzo y durará desde marzo hasta junio y que se destinará únicamente a mujeres víctimas de violencia de género, con unas 100 participantes. Y en la segunda fase o la segunda ronda, que se desarrollará de septiembre a diciembre, irá dirigida tanto a mujeres víctimas de violencia de género como mujeres en situación de especial vulnerabilidad. Aquí participarían unas 130 mujeres. También queremos, como decía, aumentar el número de empresas colaboradoras que participan en la red empresarial de apoyo a las mujeres en riesgo de exclusión, sobre todo para incrementar las posibilidades de inserción de las mujeres participantes. Todo ello sí que lo hemos hecho coincidir con el curso escolar para que las mujeres, como mayoritariamente tienen cargas familiares, puedan desarrollar y que eso no suponga el faltar a las actividades formativas que vamos a desarrollar. Este programa se complementa con otras medidas y actuaciones que la consejería que la Junta de Castilla y León está llevando a cabo. También tenemos una línea desde el año 2015 de ayudas dirigidas a las empresas para que puedan contratar a mujeres víctimas de violencia de género. Hasta este año, 2015 y 2017, hemos conseguido, a través de esta línea de subvenciones, 37 contrataciones. También desarrollamos otros programas, hasta 11 programas, de capacitación e inserción a mujeres en situación de especial vulnerabilidad. Estoy hablando de mujeres inmigrantes, exdrogodependientes, víctimas de trata y explotación sexual y mujeres de minorías étnicas. En definitiva, un programa que, en colaboración con la Fundación Santa María la Real, que yo agradezco su implicación en este y otros proyectos que buscan siempre la inserción laboral de las personas más vulnerables, pero en este caso, con este proyecto, que sin duda ha contado con un éxito razonable. Y quiero agradecer el trabajo que ha hecho Gumer Sindo y todo el equipo de la Fundación para poder llegar a todas las provincias, para poder llegar a esas 38 contrataciones y a esas 130 mujeres participantes. Gracias.